Nuestros queridos seguidores de YouTube, San Pedro de Macorís, 7.46, toque de queda, nueva medida del presidente, juntamente con las autoridades competentes, reducieron el toque de queda, antes era desde las 5 de la tarde, ahora a partir de las 7 de la noche, tratando de reactivar nuevamente la economía, ya la mayoría de los locales abriendo sus puertas, vemos allá a la policía como tiene un pequeño reten, vamos a ver si no lo tienen o lo dejan pasar, bueno, no me hicieron caso, fueron ahí, parece que le cayeron atrás a una persona, detuvieron ese carro, ahí lo vemos, que lo detuvieron, ahí está ese señor que lo han detenido ahí, personas que andan sin permiso en la calle, y en vez de detenerse, el caballero aparentemente emprendió la huida, y aquí lo han detenido, aparentemente lo van a dejar el señor aparentemente tenía permiso, el señor y ahí las autoridades hicieron un pequeño RT, que nosotros mismos no lo buscamos porque caerle atrás al que habían detenido, pero esas son las autoridades haciendo su trabajo, y eso es lo que hay, es soltar que la gente está cogiendo confianza, y está saliendo a la calle, un recorrido que venía de mi trabajo hacia acá, he visto muchas personas en la calle, y respetando el toque de queda, cosa que no debe de ser, porque por algo está, y hay que respetarlo, mira aquí como vemos, personas haciendo esquinas, haciendo esquinas, me imagino que sin ninguna necesidad, bueno, y eso es lo que hay, el video será hasta aquí, y nos vemos en otro, de nuestro recorrido por San Pedro, en medio de esta pandemia, suscríbete, y activa la campanita, que tu nos ayuda a crecer, y nosotros nos mantenemos canos de informaciones, y entretenimiento, ese es el objetivo.